Bueno, te cuento que acabo de hacer la bajada de Pena acá en Artigas, muy famosa y la verdad, no era tanta cosa como me habían dicho. Es una bajada, sí, importante, y muy sinuosa, con mucha curva. Divertida, pero, ta, le habían puesto demasiado color. Y voy para Rivera, ahora voy directo para Tranqueras. Todos los alrededores son muy bonitos.